La moneda favorece, señores del jurado, señores del jurado, la moneda favorece a José Ortega O sea, el salidor es José Ortega, pues José Ortega Es el salidor, su contendor es Adrián Jaramillo Uno es del estado Apur, el otro del estado Huarico, uno de las Mercedes de Llano, el otro de Achaguas Alberto Sánchez, no se me duerma, no se me duerma ¿Qué le parece? A pendiente Andrés Aquí estamos hermano, cumpliendo Se enfrentan entonces los copleros de dos estados llaneros Uno del estado Huarico, el otro del estado Apur, uno de Achaguas, el otro de las Mercedes de Llano Se trata de José Ortega y Adrián Jaramillo Verso coleado, verso otra vez, el que comienza no termina Verso coleado, verso otra vez No deberían permitirme ya que harías Maestro, zumba que zumba, vámonos, tres minutos A las doce de la noche, linda gente del oriente Compadrito Jaramillo, me lo enfrenté nuevamente Me dirían que usted es coplero, bellaco y impertinente Hoy sí vamos a arreglar todas las cuentas pendientes Todas las cuentas pendientes, hoy sí vamos a arreglar Este pueblo de Uberito, yo lo quiero saludar Aquí está el día Jaramillo que busca el primer lugar Lo celebro con ustedes tomándome una polar Con tener una polar lo deseo con ustedes Es que tiene la razón los hombres y las mujeres Este lo voy a pegar en la pata el que le mere Este me empieza a ganar por el negro no lo quiere Pero el negro no lo quiere, este lo empieza a ganar El negro al día Jaramillo que se comience a apretar Este me bota la cuerda y se empieza a atravesar Y acabo de dar de cuenta que este no sirve para nada Este no sirve para nada que se acabe la recuenta Lo que pasa es que el muchacho un beso bueno lo inventa Él viene a ver a ajustar corriendo como aparenta Pero lo pasé en la raya porque voy a 180 Porque voy a 180 y que lo pasó en la raya Este me grito esta noche buscando aquí la medalla Le voy a decir una cosa que ganarme no es papaya Mejor que entregue los premios y vaya tirando la toalla Estoy tirando la toalla mejor que entregue los premios Hace rato lo estoy viendo como la burra de premios Me deja la becaría pero en eso yo me premio Déjenlo quieto que corre que yo soy el que lo enseño Que yo soy el que lo enseño déjenlo quieto que corra Hoy yo me traje un somero porque no traje una gorra Le estoy haciendo majulla que una banda de cocorra Y adentro del gallinero ya se le metió una zorra Ya se le metió una zorra adentro del gallinero Se dan cuenta que el muchacho es jocón y pantallero Le voy a decir una vaina que le llevaré el primero Este tiene fama loco de tramposo y angustero De tramposo y angustero que tiene fama de loco Que loco usted no me dice pues no me patine de poco Este me quiere ganar porque es que yo le provoco Pero el queja lo más duro que el caudal del orinoco El caedal del orinoco dice que el queja la duro Soy potente por la flecha del que sí que hueca y puro Deja lo que no se agacha y que venga con apuro El que le gano le gano por mi mamá se lo juro Por mi mamá se lo juro el que le gano le gano Este me empieza a ganar porque me mira a mediano Que la gente se dio de cuenta que está ganando el enano Y este premio se marchó y para las Mercedes del Llano Para las Mercedes del Llano que este pleito se marchó El premio se va conmigo porque este roco perdió Los cantantes como este que me lo asumen de a voz Porque cantan más aguao que una escupilla con chimó Que una escupilla con chimó y que cantan más aguao Él con los versos escritos y yo canto improvisado Este se marca pa' pura orina de este poblado En un camión o gandola se marca de aquí en colado Se mata a quien tiene colado que me voy en la gandola Yo me voy con la parrana con el alfa y la bandola Hasta que me entregan rezo y traigan la misma sola Le voy a romper la jota para que se vaya en chola Para que se vaya en cola que me va a romper la jota Este viejito caduco le voy a dar una compota Le voy a decir una cosa que me acepte la derrota Que me lo voy a comer cual taza de cara jota Representando el estado huarico Y ustedes poco a poco han ido perdiendo la costumbre de aplaudir a los copleros ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué pasó? Representando el estado huarico Los copleros o el coplero Adrián Jaramillo de la Fereceria del Llano Su contendor José Ortega del estado Apure